Bueno, arrancamos el año recorriendo la ciudad de Paraná y poniendo el acento y el foco en las comisiones vecinales. Así es, sí, sí, sí. Y ahora es tiempo de irnos a la comisión vecinal Ricardo Huirández. Exactamente, porque tiene mucha actividad prevista. Vamos a, bueno, también a averiguar, a ver en qué andan en un aspecto así como más general, ¿no? Este el funcionamiento por estos días, estas épocas veraniegas y por eso está con nosotros Mónica Martínez, que es la presidenta de la comisión Ricardo Huirández. ¿Cómo va, Mónica? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Primera vez acá. Primera vez. Decías que siempre los chicos van al barrio, pero en este caso nosotros jugamos de local. Para hablar un poquito de lo que viene para ustedes. Bueno, tenemos en vista ya para el mes próximo estos corsos, ¿no? Sí, sí, sí. Son unos corsos que hacemos hace 12 años, que lo hacemos en la avenida Churruarín. Bien. Desde Gobernador Crespo hasta Juan Manuel de Ros. Y bueno, lo hacemos por un alimento no perecedero, que es la entrada. Bien. Invitamos a todas las comparsas, a los comparseros. Bueno, tenemos un rey momo que va a salir. Ah, muy bien. Tenemos el, ¿cómo es? Los bomberos voluntarios que siempre abren el corzo. Claro, a las 21 horas. Y bueno, y las comparsas, como nuestra comparsita que se llama las totiñas, que son unos niños. Chicas del barrio. Sí, chicos del barrio, que son de hasta 12, 13 años, más de eso no. Perfecto. Y chiquitos de 6 años. Muy bien. Y están invitando entonces a otras comparsas, corsos que se sumen también para incrementar un poco, digamos, la propuesta. Sí, sí, sí. Máscara suelta, el que quiere disfrazar una criatura. El que quiere disfrazado también. También, todo. Sí, sí, sí. Como eran los corsos en aquel entonces, ¿no? Claro, los corsos de antes. Exactamente, es revivir un poquito ese espíritu de otras épocas. Sí, porque se va perdiendo, ¿viste? Claro, sí. Y tiene fines solidarios, de alguna manera, porque el ingreso es un alimento no precedero. Un alimento no precedero. Por supuesto, si no lo llevan, pero nos viene bien para comenzar nosotros nuestro comedor merendero en febrero, marzo. ¿Y por qué se llama Roque Coqui Sánchez? Bueno, porque el muchacho este era el, con Ana María, fue el pionero de las comparsas infantiles acá en Paraná. Ana María Álvarez, locutora periodista, comunicadora y tantas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Destacada figura de los medios de Paraná. Por supuesto, sí, sí. Que también entonces tuvo esa cualidad, ¿no? Claro, y nosotros seguimos, porque este chico falleció y bueno, y ella ya dejó todo y entonces nosotros seguimos. Están como recogiendo el legado de ellos. Sí, el legado de antes. Exactamente, para continuarlo. Está muy bien. Y de estas 12 ediciones ya, ¿cómo ha sido por ahí la evolución, el avance, no? Porque se hace como un recorrido, uno mirando hacia atrás del tiempo que ha pasado, uno a veces empieza con una convocatoria pequeña y después cada vez es mayor. No, tenemos una buena convocatoria, digamos, porque hay comparsa o batucada que no actúan en nuestro curso oficial acá en Paraná, sino que nos ayudan a nosotros y salen o chicos, muchachos, viste, que se disfrazan y que les gusta salir y salen. Ahora, ponle vos, tenemos invitados tres de Colonia Avellaneda que estamos, ¿cómo es?, costeando con el intendente de Colonia Avellaneda el colectivo, porque ellos tienen un colectivo cultural. Entonces, capaz que nos presta para traer estas tres, dos batucadas y una comparsa. Están en plenas gestiones. Claro, estamos en todo. Están sumando batucadas, grupos musicales, veo payasos, animadores. Sí, sí, sí. Como para que la familia toda pueda colaborar. Se va a reunir y pasar un buen momento. Por supuesto. Esto va a ser el 23. El 23, viernes 23 de febrero. ¿Una sola noche? Sí, una sola. Perfecto. Y lo importante es que hay tiempo, ¿no? Estamos hablando ya de una anticipación de un poquito más de un mes. Por supuesto. Así que se pueden seguir sumando y aportando, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Bueno, y después, digamos, más allá de esto, que los tienen muy ocupados, imagino, muy convulsionadas, la comisión vecinal, este evento, esta actividad, digo, ¿qué otras cuestiones se pueden destacar hoy, por hoy, en este verano 2024? Nosotros tenemos, ¿viste?, en nuestro centro educativo, que tenemos la escuela primaria para adultos, que tenemos 25 personas mayores que van, que nunca han ido a la escuela, y bueno, tenemos señoras de 86 años que hoy quieren leer y escribir. En el 24 quieren leer y escribir. Está muy bien. ¿Entendés? Saber firmar, porque no saben firmar. Gente de campo, que digamos que no ha ido nunca a la escuela, y hoy nosotros tenemos toda esa gente. Bien. Del Consejo General de Educación de Adultos Mayores. Tenemos taller de peluquería, talabartería, tenemos títere, percusión, escuelita de fútbol. Tenemos un montón de cosas que realmente zumba para señoras grandes, martes y jueves, de 4 a 5, una horita, que digamos, se distraen. Seguro. La pasan re bien. Seguro. Sí, sí, nosotros siempre estamos haciendo cosas, digamos. Y ahora estamos con la colonia de vacaciones. Eso ya para los chicos. En el club universitario estamos llevando a los chicos de 6 a 12 años. Bueno, eso es de la Municipalidad de Paraná de Deportes. Claro, claro, claro. ¿Qué cantidad de chicos están yendo, asistiendo? Y nosotros estamos llevando de nuestro barrio 30 chicos. Bien. Todavía no tenemos movilidad, nos han dicho que nos van a mandar movilidad, pero por ahora vamos con un par de padres y los llevamos y se quedan. Aprovechando la cercanía. Sí, son cuatro cuadritas cerquitas, así que lo hacemos. Bien, bien. Y también se encargan de lo que es la merienda. No, la Municipalidad les da la merienda. Aparte, ah, bien. Sí, sí, sí. Merienda para que ellos merienden y se vienen. Bueno, es un lugar de contención importante, ¿no? En verano, cuando las clases están de receso, justamente, el ciclo directivo viene muy bien, ¿no? Muy bien todo eso. Sí, sí, sí. Para que los chicos no anden nada malo. Está en nada raro. Por supuesto, sí. En las esquinas o algo. Claro. Mejor minimizar los tiempos así de ocio. Por supuesto, sí, sí. Y tenerlos haciendo cosas positivas, recreativas, lindas. Por supuesto, sí. Y ya teniendo esta contención en verano y teniendo la merienda por parte de la colonia que viene desde el municipio. Ya en marzo, ¿ustedes se encargan de la merienda? Sí, sí, sí. ¿De cuántos chicos aproximadamente estamos hablando? Sí, muchos, muchos chicos. Nosotros tenemos muchos. ¿De qué número aproximado? O con el que manejaron en 2023. Y ponele 60, 70, pero de otros barrios. Tenemos Hijo de María, Milagrosa, Paraná 20, de Lomas, Paraná 14. Nosotros abarcamos, ¿me entendés? Vienen los chicos y, bueno, hay que darle. Algo tenés que darle. Claro, sí. Más esta situación económica que por ahí hace complicado tener los insumos, ¿no? Por supuesto. Para darle su merienda. Sí, es así. Bueno, y más allá de lo que son los cursos, más allá de lo que son las actividades de la comisión vecinal, los distintos talleres, esto de la colonia de vacaciones de los chicos, bueno, también estaría bueno, no sé, contarle a la gente cuáles son por ahí las necesidades más urgentes, ¿no? Las cuestiones que van en ese sentido. Bueno, después del curso, ponele vos, nosotros siempre empezamos a juntar cosas para la escuela. Claro, ahí está, ¿ves? Se vienen las clases. Una carpeta, una mochila, aunque sea usada, ellos les sirven. Sí, sí. Un guardapolvo. El incremento en los insumos de la escuela ha sido bastante este año, de un porcentaje de un 70%. Así que se va a necesitar también cuadernos, lápices, bilomes. Sí, lápices de todo, sí, 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 para los chicos. ¿Y eso cómo lo reúnen? Y nosotros empezamos también con una campanita. Ahora, inclusive, con el curso nos llevan cosas así a nosotros, y nos llevan libros y cosas así, ¿viste? Que siempre tenemos nuestra biblioteca también, que ahí también ellos van y buscan, tienen los diccionarios, que hoy, digamos, con el celular los buscan, pero por ahí hay gurises que van y buscan. Claro, claro, claro. Un diccionario. Y utilicen esa herramienta que también es importante tenerla. Por supuesto, vienen y después lo devuelven. Bueno, tenemos el apoyo escolar del becario nosotros, que también trae merienda para los gurises, que es lo muy necesario para nosotros. Muy bien. Y que además, útiles escolares necesitas todo el año, ¿no? Todo el año, sí, sí, sí. Porque el cuaderno se te termina, las hojas se te terminan, los lápices también no se pierden y demás, porque bueno, los chicos son chicos. Es cierto, sí. Y bueno, se te puede extraviar algún elemento. Sin dudas, durante todo el año están brindando esa asistencia. Sí, 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 porque siempre está llegando. Y más allá de esas actividades que se vienen, digo, ¿tienen ya para el resto del año algunas otras cosas pautadas? Digo, estas campañas que por ahí hacen, otro evento, de esos que suelen organizar, ¿tienen ya previsto algo o todavía no? Y sí, siempre estamos haciendo, ¿viste? Algo, algo siempre se está haciendo. Para los gurises, para las personas grandes también. Claro. Nosotros también tenemos adultos mayores, que también ve la gente de la escuela, hay muchas señoras que están yendo a la colonia de vacaciones de adultos mayores de la Municipalidad de Paraná. Nosotros las anotamos y vienen ahí en calle Churruarín, las llevan, las están llevando, me parece que a la, ¿cómo se llama? Allá a la, al, bueno, al barneario de La Toma. Ah, perfecto, La Toma. Ahí salió. Ahí salió. Ahí salió, exactamente. Porque le habían cambiado, era de pastelero y ahora es de La Toma. Ahí está, ahí está, ahí está la razón. Sí. Así que bueno. Y a nivel barrio, por ahí, ¿algunas obras o qué me ha quedado pendiente? Bueno, nosotros tenemos la obra del Arroyo Colorado, que digamos, se va a hacer una calle para el barrio de La Milagrosa, que ahora están de vacaciones, pero espero que la puedan seguir. Sí, por favor, porque está en la mitad la obra esa, para hacer, no van a hacer, van a hacer una calle directamente. Y si alguien puede, no sé, tiene la iniciativa o la buena voluntad de colaborar, que tiene, no sé, la chance de acercarles alguna bolsa con algunos útiles escolares o algunos alimentos no perecederos, ¿cómo se puede poner en contacto? Bueno, conmigo, yo soy Mónica, 155-144-929, mi teléfono. Ahí está el celular entonces. Ahí estoy, sí. Que a través de, bueno, algún WhatsApp o algo, que coordinen para, bueno, hacer efectivo esta donación sería, ¿no? Sí, sin duda. Así que la verdad que estaría bueno, sería importante. Sí, y por supuesto, asistir a los cursos, ¿eh? Sí, por favor. Los espero. ¿23 de febrero? Sí, viernes 23 de febrero. Agendamos. Sí, por favor. Consulta, va a haber ahí una cantina. No, no. No, 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 no. Así que hay que llevar, hay alguna conservadora. Viste que hay guiojito, y también, también está el llevar la conservadora, que la gente pone su silloncito y... Pero por supuesto, sí, 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 sí. Bien, 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 bien. ¿Los grupos musicales dijiste ya cuáles eran o todavía estamos en... No, no, estamos ahí. Estamos que tienen. Bueno, pues también, cualquier grupo que quisiera participar. Por supuesto. Por ahí a Don Oren, sabiendo que la causa es importante por los chicos, más que nada, puede sumarse, ¿no? Totalmente. Por supuesto. Así que, bueno, Mónica Martínez, Presidenta de la Comisión Medicinal, Ricardo Guiraldez, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Repasando un poquito lo que viene, esto del corso, una mirada por ahí más general también a la actualidad de todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Y seguramente, más cerca de la fecha, el móvil va a estar reflejando lo que ocurra allí mismo, esa misma noche, ¿no? Seguramente bien. Siendo un viernes, el móvil seguramente va a poder estar ahí. Muy bien. Lo espero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bien. Ahora sí. Bueno. ¿Seguimos? Muy bien. Listo. ¿Estamos? Muy bien. Mónica, te voy a sacar el...